¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el encargado de contarnos qué es lo que se puede encontrar acá? ¿Estamos en El Salmón, no? Sí, en El Salmón. ¿Qué dirección está esto? Estamos en Alvarado y Corrientes. Bueno, como siempre, para la gente que ya nos conoce y, bueno, a los nuevos que vengan directamente, que acá estamos esperando abiertas las puertas. Bien, hay una nueva propuesta en Mar del Plata, acá en una esquina conocida, Corrientes y Alvarado. Bueno, ¿llega el fin de semana o qué días tenés abiertos acá? Bueno, ahora estamos viernes y sábado, próximamente, a partir de diciembre, abrimos de miércoles a domingo, a partir de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Así que, bueno, más que invitado la gente que venga. Lindísimo lugar, Emir, veo que lo tenés ambientado. Contame, ¿qué es lo que encuentra la gente acá cuando viene? Bueno, seguimos con la misma etapa del tema del sistema de troqueles, que son los 10 troqueles por 7.500. Ahora tenemos los nacionales, que son 5.500. Tenemos canillas libres para la gente que quiera canillas libres. Después, bueno, tenemos cerveza, tragos comunes, individuales, 5, lo que quieran, como siempre. O sea, el salmón sigue siendo el salmón. Una gran variedad de bebidas, veo, ¿no? También propuesta gastronómica. ¿Hay algo de eso? Sí, algo. Ahora estamos vendiendo, tenemos babas fritas, pizza, hamburguesa, choripán. Tenemos lo básico recién comenzando hasta que tiremos un poquito más la carta. Bueno, tengo entendido que hoy habrá un show en vivo, un amigo muy conocido que es Maxi Ochoa. ¿Estamos metiendo shows acá? Este es el primero, este es el comienzo de los shows. Bueno, va a haber muchas etapas de canto bar, va a haber muchas cosas de humor, va a haber, por ejemplo, va a haber banda de reggae, va a vender un montón de cosas como para no darle un solo sentido a lo que es la Casa del Salmón. Buenísimo. Bueno, Emir, ¿redes sociales tenemos? Sí, el Salmón MDP, por Instagram. Instagram. Ahí nos metemos en Instagram y ahí podés encontrar toda la agenda, toda la lista de lo que se puede encontrar en este lugar. Contame cómo es la respuesta de la gente acá cuando vienen. Y la respuesta de la gente se va contenta y se va muy bien, no hay ningún tipo de disturbio, que siempre hay una cosa media complicada con el disturbio. Acá es todo pacífico, todos tranquilos, cada uno está en su lugar. En su mundo. Claro, en su mundo es la realidad. Bueno, entonces ya que hablamos de disfrutar algo tranquilo, te propongo que tomemos y brindemos para algo. Sí, lo que quieras. ¿Qué querés tomar? A ver el cámara, cámara, ¿qué querés tomar? Acá en el Salmón podés tomar variedad de cerveza, ¿no? Podés tener un montón. ¿Te gustas Tote, la cerveza negra? Acepto. Tengo cerveza tirada también y tengo jean tirado también. Epa, bien ahí. Bueno, ok. Hacemos piedras, papeles, tijeras y después vemos qué onda. ¿Tirado o la cerveza tirada? Vale, joya. Amigos, Emir, un placer. Gracias. Que nos abra la puerta acá, poder conocer esto. Sí, sí, obviamente. Siempre están invitados y vengan a ver lo que es lo nuevo del Salmón. Viernes y sábado, o sea, Mar del Plata, el Salmón. Hasta el primero de diciembre que empezamos a trabajar de miércoles a domingo. Una buena data, Mar Platense. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!